A Alex Char lo podrían sacar de tarjetón de las próximas elecciones regionales. La gente en Barranquilla está preocupada, pero no es por el partido de la Selección Colombia, sino porque su máximo candidato a la alcaldía está siendo investigado por el CNE. Esto luego de la demanda radicada por el periodista Edison Torres, donde se menciona una presunta irregularidad en su candidatura. Se habla de que Alex seguiría siendo accionista de ser finanza, nada más y nada menos que la entidad bancaria que recauda, el Transmetro. A pesar de que el contrato está desde 2016, este habría sido renovado automáticamente y el candidato seguiría recibiendo beneficios. El Consejo Electoral determinará si esto efectivamente ocurrió para tomar una decisión final. Alex mencionó en un comunicado que va a dar los argumentos y que se va a defender de este proceso de revocatoria.